Quiero decirles que el día de ayer y el día de hoy en las redes sociales ha habido una denostación brutal, voraz a un hombre cabal, a un mexicano probo, digno, que fue víctima en un evento en Nueva York de un bullying espantoso, incluso peligroso, del que se tomaron videos, todos, por supuesto, manejados por un señor que se llama Epig Menio Ibarra y su caterva de bots, para tratar con una descontextualización, de sacar de balance lo que tenía una explicación, para tratar de pintar a un colaborador, no de Xochitl, un entusiasta colaborador de la recuperación del México que deseamos y que lo trataron de hacer escarnio de él. Estoy con Rafael Elías, Rafael Elías, a quien saludo, él está en Nueva York, yo estoy aquí en Hinton y lo quise invitar para platicar con él y para que nos diga y nos cuente hasta dónde pueden llegar las provocaciones, solamente con una premisa más. En una oportunidad en el 2017, cuando me tocó hacer campaña 2016-2017-2018, me tocó ir a los Estados Unidos y me tocó, en una mucho menor medida de lo que hoy está enfrentando Xochitl, a enfrentar gente sembrada que me ponían en todas mis presentaciones públicas, en Nueva York, en Chicago, en Miami, en Los Ángeles, en Houston, en todos lados a donde me presenté y pues ahora la situación se ha hecho prácticamente un proceder cotidiano de morena en las presencias de Xochitl y pasaron cosas como estas. Rafael Elías, me da muchísimo gusto saludarte, hermano, y yo quisiera que le contaras, yo te voy sacando ahí la sopa, pero que nos contaras cómo estuvo este evento que sacado de contexto te pone bajo ciertas premisas que yo quisiera de ti tu explicación, que no disculpa, no disculpa, porque Rafa, tú hiciste en tu momento lo que tenías que hacer ante los amagos que desde que llegaste ahí empezaste a sentir de gente que claramente fue sembrada para causar lo que trataron de causar, que fue un caos. Pero este, Rafa, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, Pedro, muchísimas gracias, un abrazo con mucho cariño, ya sabes. Eso sabes que es recíproco, querido hermano. Oye, cuéntame, ¿en dónde fue este evento? Mira, fue en un restaurante que se llama Casa Mezcal, en la parte del sur de la isla Manhattan, en Nueva York. Un evento, desde luego por invitación, porque el cupo era limitado, por ser un salón cerrado, donde pues estuvo todo tipo de gente. Estuvimos personas de diferentes ámbitos profesionales, estuvieron jóvenes, estuvieron universitarios, estuvieron gente como en corriente, como le llaman gente de a pie, y la candidata pues se dirigió a todos como es ella, ¿no? Con humildad, con naturalidad, con muy buenas propuestas, muy, muy buenas propuestas, y con un discurso muy convincente. Pero pues... Eso fue adentro, eso fue adentro. Pero, y ahora descríbeme la afuera. Lo que pasa es que al terminar ella de dar su discurso y tomarse las fotos y todo esto, esto fue en la planta de arriba. Invitaron a pasar a la planta de abajo a tomar unos tacos y unas bebidas, y yo ya no me quise quedar. Entonces fui el primero en salir. Y al salir, pues cuál sería mi sorpresa, que estaba esperándonos, esperando, yo creo que a... Bueno, estaban esperando a la candidata que saliera, pero al ver que salía yo solo, pues dijeron, esta es la nuestra. Pues la verdad, en uno de los episodios más... penosos de mi vida, me emboscaron una turba, yo digo que 30, ellos presumen que de 50 personas, con todo tipo de improperios, amenazas, gritos, empujones, insultos, todo lo que te puedas imaginar, durante... yo te diría unos 20 minutos, donde la gente estaba alrededor mía, donde no me dejaban... O sea, ¿no te dejaron moverte en 20 minutos? No me dejaban moverme, más que en un círculo, que te diré que tendría de radio medio metro. Y no tenía yo salida a la calle. Yo, por mí, me hubiera dado la media vuelta, me hubiera ido a mi destino tan tranquilo, ¿no? Yo no tenía ni ganas, ni humor, ni intención de pelearme con nadie, ni discutir con nadie. Es más, cuando me confrontaron, lo primero que les dije fue, todos ustedes tienen derecho a apoyar al candidato que quieran, yo tengo derecho a respetar al candidato que quiera, todos somos mexicanos, y eso es lo que nos debe de unir. Pero, pues, ahí empezaron con, ya sabes, los vituperios, la profesión de amor al presidente, y luego los insultos personales, ¿no? Ya nos empezamos a mover a otro terreno, donde, pues, aguantar eso durante tanto tiempo se vuelve muy difícil. Y entonces, en un momento dado, se abrió un espacio, empecé a caminar hacia afuera, fue cuando empezaron las amenazas más fuertes, y regresé para defenderme. Regresé para defenderme verbalmente. Y por ahí salió el video este, primero salió un tuit con el video, totalmente editado, totalmente tendencioso, editado obviamente a su conveniencia, porque, si te puedo saber, en ningún momento pasan a la turba, o sea, que la gente que ve el video no se da cuenta de cuánta gente estaba alrededor. En ningún momento pasan cuando al final, al reconocer que perdí los estribos, voy y me disculpo con todos ellos personalmente y sinceramente, para irme en paz, llevar la fiesta en paz con todos. Sacan de contexto con una voz en off, diciendo cosas que no sucedieron, sacándolas de contexto. Por ejemplo, hay una escena en la que saco la cartera, saco la cartera porque el hombre al que me le voy a acercar, me está diciendo, entre otras cosas, me vas a perdonar el lenguaje florido, Pedro, pero pues nada más. Allí fue. Sí, qué riquillo, a ver, ¿por qué no me das, aunque sean 20 dólares para mi metro? Y yo, claro que sí, ¿cómo no? Toma 20, ¿quieres más? Aquí te los doy, aquí están. No, nada más te estaba yo chingando, ya sabes, todo lo demás, ya guardé mi cartera, ya me iba, y otra vez empezaba, pinche planchadito, este, eh, nada más te crees que, porque estás vestido así, ya eres mejor que nosotros, digo, no señor, yo estoy vestido así, porque he trabajado aquí, ya desde hace 30 años, yo no me he robado un peso, nunca de nada, esto me lo he ganado, y si usted está vestido como está vestido, ya estaba yo ahí enfocado, le dijo, perdónenme ustedes, pero a lo mejor es porque ustedes son jodido, o sea, llega un momento en que te sacas de quicio, mira, yo no soy así, tú me conoces, la gente que me conoce sabe que yo no soy así, lejos de ser así, yo te diría que soy todo lo contrario, pero tampoco soy de palo, y todos tenemos un límite, y todos tenemos un nivel en el cual hay una gota que derrama el vaso, y aquí no fue una gota, fue un chorro, lo que derramó el vaso, entonces, creo que ya suficiente mérito tengo, en primer lugar, en haberme aguantado hasta el final, en no haber agredido físicamente, porque por ahí dicen que a un señor le di manotazos, le di una palmada en el hombro, y una palmada en la barriga, porque estaba con su son sonete, ignorante, 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 yo les decía, dime por qué, dime por qué, dime por qué, cuando vi el infantilismo de ese intercambio, dije, mira, mira, sí, está bien, ándale, sigue con tu disco rayado, según esto fue, lo golpeé ahí, después, me dijo ya cosas mucho más, mucho más serias, metiéndose con mi familia, directamente, exactamente eso, ya no lo pude, ya no lo pude aguantar, ahí sí ya se me salieron, perdí los estribos, lo tomé la cara, le dije, algo de, mucho más suavecito de lo que me dijeron a ellos, que sí fue fuerte, pero mucho más suavecito de lo que me dijeron a mí, y lo solté, me fui, y te digo, más adelante regresé, me disculpé con él, me disculpé con todos los demás, y me fui, pero fue una experiencia muy desagradable, donde una de las cosas, por ejemplo, me dijeron, y la verdad es que me da mucha pena usar este tipo de lenguaje, pero es que es lo que me dijeron, nada más estoy repitiendo, hijo de tu reputísima madre, no te la partimos, nada más porque la patrulla está en la esquina, y no quiero pensar, Pedro, qué hubiera pasado si esta gente se va a las manos, siendo ellos 30, o como dicen 50, y siendo yo uno, y de verdad me muelen a palos, como me amenazaron que lo iban a hacer, pues a lo mejor no te lo estaría contando, pero te lo estaría contando desde un hospital, creo que el contenerme fue una cosa que me costó muchísimo trabajo, pero que lo pude hacer hasta el final, cuando ya, simple y sencillamente, me vacié de paciencia, ya no tuve más, perdí los estribos, perdí el control, pero te digo, todavía por lo menos tuve la dignidad, porque nobleza obliga de regresar a pedirles una disculpa, ofrecerles una disculpa, y a pedirles una disculpa, y, pues bueno, después alguien hizo viral este video, te digo, editado, alterado, manipulado, tenidososísimamente, activaron la red de bots, ahí empezó un trabajo profesional, en el momento en que captaron todo eso, y esto ya se lo pasaron a Epic Menio, que fue el que hizo todo este operativo, Rafa, voy a abusar de ti, voy a abusar de ti, y yo quisiera que me dijeras, ¿qué te pasó? Entiendo que fue la última vez, o si no la penúltima, que fuiste a México, y que te, te saliste del hotel en que estabas a fumar un cigarro, y, y tuviste un evento, similar a este, nada más que sin avisar, o sea, ¿esto cuándo fue? Esto que te estoy preguntando. Mira, pero prefiero no dar detalles de fechas, ni... Bueno, ¿te pasó? ¿Te pasó en México? El área fue el centro histórico, fue, no hace mucho tiempo, fue, fue bastante reciente, y, venía yo de una, de una reunión, para irme a otra, pero, pues, una persona muy cercana a mí, que se preocupaba por la seguridad de la Ciudad de México, me dijo que ella me llevaba hasta el hotel, con su chofer, me dejó en la puerta, se fue, me quedé fumando un cigarro, afuera de la salida, en la, en el motor lobby del hotel, y llegó una camioneta blanca, donde se bajaron los individuos, me treparon, me pasearon, me golpearon, me agarraron a macanazos, me fueron a dejar, en un rumbo que yo no conozco, afortunadamente, tuve la, la fortuna, vaya la redundancia, de encontrarme con un taxista, con buen corazón, que, aceptó llevarme al hotel, y, y dejarme subir a la habitación, por dinero, para pagarle, entre los golpes, y entre los macanazos, básicamente, fue la advertencia de, fíjate lo que dices, porque esta es la, esta es apenas la primera, al levantarme al día siguiente, en la mañana, vi, que mi almohada estaba llena de sangre, me puse una bolsa de hielo, en la cabeza, con la herida, me dejó de sangrar, eh, tomé el vuelo de regreso, a, a Nueva York, a llegar aquí, empezó a sangrar profusamente, otra vez esa herida, eh, me atendieron, en una, en una especie de enfermería, que tiene el, el aeropuerto Kennedy, un, un médico de guardia, eran 27 puntadas, en la cabeza, terminó con dos costillas rotas, y, con una contusión, obviamente, también en la cabeza, a raíz del golpe, y, bueno, un hombro dislocado, eh, y, de igual manera, simplemente, por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y por estar solo, donde hay gente, que te está buscando, donde hay gente, que es enviada, por, este gobierno, que, cuyo partido, más que, más que partido, yo lo considero, un movimiento reyero, porque operan, con, con técnicas de guerrilla, de terror, de, 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 abuso, de, amenazas, de, eh, violencia, verbal, y, obviamente, también, eh, física, y, donde no sabes, hasta dónde pueden llegar, lo primero que hacen, obviamente, es meterte, el, el, el diablo adentro, ¿no? El diablo, el miedo adentro, eh, del alma, eh, pero, pues, mira, luego empiezan con las mentiras, digo, este, este video se hizo viral, inmediatamente lo mandaron a las granjas de bots, estaba ya a los dos minutos en manos de todos estos reporteros matraqueros de la 4T, eh, también me, yo me, me enteré de que lo habían subido a la red porque a las cuatro de la mañana, tres, cuatro de la mañana me llegó un mensaje de un, de un, eh, pariente mío muy cercano que le había llegado, alarmado, a ver qué es lo que había pasado, por qué, por qué esas escenas, por qué ese, ese comportamiento mío tan extraño, le expliqué, lo vi, me sorprendí, de la edición, de la malicia, de las mentiras, y, después, de ahí, eh, vi el, el noticiero de uno de estos, eh, periodistas, que aún aumentó todavía más las mentiras, en magnitud y en cantidad, eh, dijo cosas que de una vez, lo digo yo aquí abiertamente y en público, me ponen ahí, para empezar, yo soy parte del gabinete de Xochitl Galvez, Xochitl no tiene, Xochitl no tiene gabinete, porque todavía no es presidente, va a ser, pero todavía no es, entonces no soy parte del gabinete, no soy, no fui parte de su comitiva, Xochitl estuvo en Nueva York tres días, y ese fue el único evento al que atendí, y fui por invitación, no soy parte de su equipo de campaña, la señora no me conoce, y no quiero que la relacionen en absoluto con este incidente, y no quiero que relacionen, que relacionen mi actitud, la actitud que yo tome en defensa propia, y creo yo que legítima defensa propia, no quiero que lo tomen como arma política, para atacarla a ella y a su campaña, porque de esta gente tan baja, tan mal nacida, se puede esperar todo. Hombre, yo perdóname que te quise preguntar lo que te pasó en México, porque es un antecedente que como tú dices, te mete miedo, y al haberte visto en una situación, no igual, pero similar a la que viviste cuando te levantaron y te golpearon, no igual, insisto, este ambiente de provocación, que son profesionales para esto, Rafa, son profesionales, yo te quiero decir, yo te quiero confesar aquí ante el público, a mí me pasó en un par de ocasiones, en las que me vi envuelto en una situación similar a la tuya, y yo decirte una cosa, reaccionaste, digamos de 0 a 10, reaccionaste en 3, podrías haber sido, podría esto haber acabado muy mal para todos, y afortunadamente tú tuviste la mesura, para comportarte a la altura del lugar en donde estabas, en Nueva York, en donde hay un principio de 0 tolerance, que sabían los que te fueron a provocar, que lo único que podían hacer era atentar en contra de tus sentimientos, pero no podían atentar en contra de ti, pero por lo menos no ahí, tal vez, tal vez hubieras corrido peligro, no sé, tres o cuatro cuadras después, no lo sé, además no quiero ni siquiera pensar, pero lo que sí yo quise fue, invitarte aquí, a esta, a esta mesa, para que dieras un relato de lo que viviste tú, en función de estos señores que han sido pagados, y operado un mecanismo para constantemente estar presente en los eventos de Xochitl, previo a este, pues también a Xochitl la sacaron de contexto, cuando supuestamente salió escondiéndose de todos, porque la mujer vio que la situación no era fácil, afuera en donde la estaban esperando para provocarla, y para provocar algo como lo que pudieron hacer contigo, pero lo que quiero decir es que este juego sucio, que juega esta bien descrita pandilla de gente de Morena, pues no podemos esperar otra cosa más que lo que te pasó, y yo te quiero decir aquí frente al público, que yo estoy ante un hombre que admiro, que admiro su experiencia política, que admiro como persona, como ser humano, que admiro por su inteligencia, que admiro por su conocimiento, que admiro por su valor, que admiro por su amor por México, que lo admiro como amigo, que lo admiro como hermano, y que atesoro como ese, y decir a todas las personas que en este momento nos están viendo en las diferentes plataformas, que pasen la voz, esto que han visto, y que ha sido manipulado por estos especialistas en deformación, transformar la realidad, es un atentado contra un hombre, de los que yo quisiera que todos fuéramos como tú, como mexicanos, y que arriesgáramos el 5% de lo que tú has arriesgado en tu vida, para luchar por el país que tanto amos, que es México, y desde aquí, repudio a Epigmenio Ibarra, y no puedo hablar de su granja de bots, porque es enorme, que por cierto es pagada por el gobierno, y bueno, empezando por Epigmenio, con créditos multimillonarios, que nunca pagará el infeliz guatemalteco este, y decirte a ti, que en lo más mínimo te sientas apenado por el evento, en lo más mínimo, Rafa, si antes pensaba yo, todo esto que acabo de decir de ti, después de lo que pasó, y como lo enfrentas, hoy te quiero decir que te admiro más, te respeto más, estoy contigo siempre, y que estaré, siempre tratando de aprenderte, todo lo valioso que representas, para los que estamos en esta lucha, para reencarilar a México, dentro de poco tiempo, desde aquí te honro, en este pequeño espacio, en el que no puedo, no puedo aceptar, que se siga siendo, tanto de injusticia, con gente tan proba, como tú, y te lo quiero decir así, de frente. Mi querido Pedro, me dejas sin palabras, otras que, decirte que tú también sabes, cuánto te admiro, sabes cuánto te respeto, cuánto, he admirado siempre toda tu trayectoria, y, pero más allá de eso, cuánto te quiero, lo he dicho muchas veces, te lo he dicho a ti, lo digo en público, se lo he dicho a todo el que lo quiera oír, eres una bendición en mi vida, eres una persona que Dios, me puso en la vida, como una gran bendición, que agradezco, te agradezco, mi corazón agradece, que vivas en él, y, todo ese cariño que sientes, es más que correspondido, y tú ya no eres, ya no eres mi amigo, Pedro, tú eres mi hermano, y así te quiero, y así te agradezco, y, me dejas sin palabras, porque, es una persona, infinitamente generosa, infinitamente bondadosa, y, me honro, me honro, de, de poderte llamar mi hermano, el que me puedas llamar, igual. Pues, pues este, los hermanos, por, por voluntad de serlo, son, mucho más valiosos, que los consanguíneos, ¿no? Y, y, nos hemos escogido, en eso, y yo estoy aquí para, para, para entenderte, porque he vivido mucho, de lo que tú has vivido, y, en esta lucha, pues este, es una guerra, Rafa, es una guerra, estamos en una guerra, y, y tenemos un enemigo, perfectamente identificado, y el enemigo, busca lastimarnos, y si pudiera, buscaría eliminarnos, pero, pues depende, así que como en las, en las guerras, gana el más fuerte, yo sé, que esto lo vamos a ganar, tú, millones de mexicanos, y yo, porque después de todo, nuestro objetivo, después de que termine, esta guerra, abierta en contra, de quien nos la ha declarado, acuérdate, hace algunos meses, fui muy criticado, cuando le dije, presidente, por todo esto, te declaro la guerra, pues este, uy, no sabes, de frente a los ojos, me acabaron a palos, no, pero, pero hoy, lo ratifico, presidente, te vuelvo a decir, estamos en guerra, y de aquí, va a salir, un vencedor, y un vencido, y estoy seguro, por tu cara, López Obrador, que ya tienes cara, de derrota, lo único que falta, es un ingrediente, que se llama tiempo, lo demás, ya está hecho, el universo, así, lo ha visto, y así te verá, Rafa, te quiero, gracias por estar conmigo, gracias, y Pedro, igualmente, de todo corazón, ya sabes, te lo agradezco en el alma, y sabes que, quiero que duermas tranquilo, gracias Pedro, y que, y que, y que le des gracias a Dios, que no te deja nunca, nunca, dale gracias a Dios, que no te deja nunca, y, 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 y no estás solo, estamos mucho contigo, te quiero, y está, está la gente más valiosa, que podría yo tener, en mi vida, conmigo, gracias Pedro, gracias hermano, gracias, Rafaelías, un hombre de México, que lucha por México, y que esto, que ha pasado con él, ha sido, absolutamente, sacado de contexto, absolutamente, fuera de contexto, y que yo, desde aquí, repudio, todo lo que le han hecho, porque lo he vivido, en cara, y quiero decirles una cosa, a Rafa lo, sacaron sus casillas, yo no tengo, la posibilidad, de emitir, el más, bueno, musitar, el más mínimo, calificativo, lo que hizo Rafa, yo soy, mucho peor, soy, una persona de mecha, muy corta, muy corta, me han provocado, he acudido, a la provocación, me han regañado, mi equipo, me ha regañado, por lo que he hecho, y nunca, me he arrepentido, porque nunca le saco al parche, como, como lo hizo Rafa, en esta ocasión, no le sacó, después de haber tenido, un antecedente, como el que tuvo, el que prácticamente, le rompieron la cabeza, entonces, cuando ves eso, ves la historia, detrás de todos estos, eventos fuera de contexto, y dices, por supuesto, por supuesto, que Rafa hizo lo que tenía que hacer, y esto, te lo digo también, como mensaje, al equipo de Xochitl, Rafa no fue a otra cosa, más que apoyar, Rafa no ha hecho, otra cosa, más que apoyar, a la causa de todos, es la causa de México, eso, no se puede, dejar de lado, y, y, y quiero que lo tengan ustedes aquí, en el corazón, y síganlo, síganlo, porque, porque Rafa Elias va a seguir, vivo y actuante, y, y, luchando, hombro con hombro, con los que estamos en esta batalla, de muchas batallas, en esta guerra, única, en la que vamos a recuperar el país, las que vamos a ver, vamos a ver, las, y,